Casa de Mascotas, Doctora Amelia Lier, Pet Shop, accesorios, alimentos, todo para sus mascotas. Atendemos de lunes a sábados de 9 a 13 horas y de 16 a 20 y 30. Teléfono 011-4243-4471. Casa de Mascotas, Doctora Amelia Lier, Avenida Mex, 1083 Temperley, Buenos Aires. Casa de Mascotas, Doctora Amelia Lier, Avenida Mex, 1083.